¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Súper Bailazo de Lujo! Domingo 19 de Junio 2022, Río Santiago, Copala, Cusclahuaca, Oaxaca Celebrando los 45 años de aniversario del señor Emilio y la señora Juana Llega desde Hierbabuena, San Juan, Mixtepec ¡Copazo los Reyes! ¡Los Reyes de la Tierra Mixteca! Este es mi gusto, la música de mi tierra Y son los Reyes, oiga Los Reyes de la Tierra Mixteca Hermano, si no triunfo yo, espero que ustedes lo hagan ¡Sí, los Reyes de la Tierra Mixteca! Y no más, para que vayan y digan Y son los Reyes, oiga ¡Los Reyes de Tierra Mixteca! Todo empieza a las 3 de la tarde Comida y bebida gratis para todos los invitados Invita a Familia Ortiz Coyuchi Copala Con el sello y garantía de Producciones Álvarez La empresa de los grandes eventos ¡Los Reyes! ¡Los Reyes!